El vicealmirante Mario Iván Carratún es doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, Gerencia para la Defensa de Elieza, y está aquí porque ha hecho historia, y es un personaje histórico. Y Carlos Andrés Pérez inclusive le debe la vida, según uno ha leído en los titulares de la prensa de la época. Yo quisiera que él me hablara de ese 4 de febrero, golpe que tengo entendido, ya se conocía, ya lo conocía el presidente y los ministros el 6 de enero. Bienvenido Carratún, por ahí podemos empezar. Pequeño antecedente, 1983 comienza la cooperación en la academia militar y en el círculo militar con los oficiales, que en ese entonces eran tenientes coroneles y después llegaron a general, Ochoa, Santiago Ramírez, Jung, Citraro, una serie de oficiales que se llamaban los notables porque eran los que tenían una calificación, además de militar, académicamente universitaria. Y nada que ver con los notables civiles, que es lo que la gente conoce. Totalmente. La inteligencia no fluía porque todos los niveles de inteligencia están en manos de los que estaban conspirando. O sea, lo que aquí, lo que ya aparecía como novedad, como información, eso era represado y no llegaba a los niveles superiores. Me refiero al gobierno de Luis Herrera y al gobierno de Lucinchi. A Pérez tampoco le llegó, pero con Pérez ocurre otra cosa, también de inteligencia. El 6 de enero Pérez hace un cambio del Consejo de Ministros. Reemplaza a los viejos ministros y crea un nuevo grupo ministerial, un poder ejecutivo, entre los cuales ingresa el doctor Avila Vivas en reemplazo de Alejandro Isaguirre y más o menos mantiene el mismo equipo. Y convoca una reunión del Gabinete de Seguridad en la tarde, ese mismo día, a las 2 de la tarde, en Miraflores. Asisten al tomando militar, al tomando policial, todas las policías, todos los generales de la Guardición de Caracas. Estaba presente mi persona y estaba el director de la ICI, parece entonces el general Geisa Spurba, fallecido, que para el cáncer. Antes de comenzar la reunión, Heinz le dice al presidente, mire, presidente, yo quiero darle una información importante, que es necesario que usted conozca. Y se acerca a Pérez y le entrega un sobre Manila. Y ligeramente le dice, es una conspiración que se está fraguando en fuerte, que una en el ejército, y como yo soy DCIP, no podemos ingresar a la unidad de militares, porque eso le corresponde a la Dirección de Inteligencia Militar y a los organismos de seguridad interna de la Fuerza Armada. Pero es sin abrir el sobre, sin leerlo. Se lo entrega el ministro Fernando Ochoantich y al comandante del ejército, Rangel Rojas, general de división ambos. Y le dice, a mi regreso de San Cristóbal, yo quiero que ustedes me aclaren esto. No estoy dispuesto a seguir hoy escuchando chismes y comentarios negativos de la Fuerza Armada, que si los generales, los comandantes, etcétera, etcétera. Me aclaran eso, por favor. Tome, ministro. Y se conduce el gabinete de seguridad, que dura hora y media, más o menos. Los problemas de seguridad entonces eran bastantes. Por cierto, en las barriadas y en los ilícitos que había en Venezuela, en Caracas particularmente. El presidente va a San Cristóbal, porque su hermano está muy grave, el 27 y 28 de febrero. ¿De enero, perdón? De enero. En esa ida para San Cristóbal, el ministro de la Defensa me llama y me dice que él va en la gira. Ochoantich, y que él va con su señora. El presidente, como todos sabemos, a todas partes iba solo. Él no daba una imagen de pareja presidencial ni de esposa. Era solo. Aceptenlo o no, esa era la realidad. Y eso es lo que yo veía en ese cargo. Le digo al ayudante del ministro que me llama, le digo, mira, la agenda presidencial ya está cerrada. El ministro de la Defensa no está incluido en la agenda. Voy a hablar con el presidente. Hablo con el presidente y me dice, almirante, él no está invitado y yo no quiero que vaya, pero déjelo ir. Hay una relación familiar muy vieja de mis padres con los padres de la Ochoa y se mantiene una cordialidad muy, muy a lo andino. Y yo, ¿está bien? Llamo a la ayudante y le digo, bueno, dile al ministro que salimos del aeropuerto de Maiketía a la una de la tarde y que tiene que estar diez minutos antes para el proceso de embarque y el chequeo que hace la Casa Militar del embarque de las personas. Decolamos, vamos a San Cristóbal. Al llegar a San Cristóbal, al aeropuerto de La Fría, está en la parada militar que le hace honores al presidente como comandante en jefe. Y Pérez me dice, almirante, yo voy solo para Rubio a visitar a mi hermano. Colóco en el helicóptero al final de la parada militar que yo me voy directamente a Rubio y regreso antes de las tres de la tarde. Yo acompaño al presidente porque iba el ministro con el presidente. Si no va el ministro, yo no voy al lado del presidente porque es asunto de protocolo de la Casa Militar. Pero como el ministro se colea, se autoinvita, y es ministro de la Defensa, yo acompaño al presidente. Entonces, el presidente, el ministro y yo. Vamos caminando, recibe los honores militares y se dirige al helicóptero que está al final de la formación militar. Cuando Pérez Entri se sienta en el helicóptero, el ministro intenta subir al avión, al helicóptero, perdón. Y yo lo paro, le pongo la mano en el pecho y le digo, ministro, usted no va. Él hace intentos de zafarse de mi brazo y el presidente le dice, general Ochoa, el almirante tiene razón, yo voy solo. Es algo familiar. Y el helicóptero se va. Bueno, nos quedamos en la pista, yo coge por un lado y yo coge por otro lado. Y yo dije, bueno, aquí hay una ruptura definitiva con el ministro. Porque me atrevía a pararlo. Porque, de otra manera, se monta en el helicóptero. Y Pérez quería ir solo. Era una disposición personal del presidente. Yo tenía que hacerla respetar. Era mi trabajo. De regreso, Pérez viene para la corrida de todos los que le gustaban las corridas. Todo el mundo sabe eso. Y yo le digo, le decían previamente, preserva el palco presidencial de la Plaza de Toros y el presidente decide quiénes lo van a acompañar en ese palco que habían puesto para ocho personas. Ocho con él. Cuando llegamos al coso taurino, yo voy con el presidente, no tiene puesto. El general Ochoa le debe quitar el puesto. En el palco presidencial le había metido a sus amigos. A mí me molestó mucho, pero yo no me podría molestar por algo que el presidente estaba aceptando. Y el presidente se fue para el palco de la familia Padilla, otro de los amigos del presidente, cuya mamá le dio apoyo a los jadeicos en la lucha con Pérez Jiménez. Le permitía pasar por la frontera, ese tipo de cosas que ocurrían en ese entonces. Y los jadeicos entraban y salían por esa hacienda. Hato de la mía, él se llamaba la hacienda. Y se la vendieron, la señora murió. La señora que le pareció una doña Bábala, una mujer súper valiente. Y bien plantada, una mujer como de 65 años. Bueno, murió. Entonces yo me di cuenta que había algo raro. Se muere esa noche el hermano del presidente. 28, 27 de febrero. Había que hacer la campaña, el asunto, el funeral, la misa, el entierro, la exequia. Y comienza a llegar personas a San Cristóbal. Esas señores que porulan alrededor del poder, que tienen aviones y tienen facilidad de transporte. Es más, enfrentaron un avión para que lo llevara allá. Y fueron como 60 personas que tuve yo que hacerle la, la, el apoyo en el aeropuerto para ayudarlos a evacuar en el aeropuerto con autobuses alquilados por nosotros, etcétera, etcétera. Se produce el sepelio y regresamos a Caracas. A todas estas, la información pedida por el presidente no se recibió nunca. Ni ahora, ni en estos momentos que estamos hablando. Nunca se le informó al presidente. Ni nunca le preguntaste a Gisaburba qué decía esa información. Le pregunté por mí y después te lo digo. Yo se lo pregunté ese mismo día. Después te lo digo. Es más, después te lo paso para que lo leas. Y después, en todos estos años, ¿qué pasó? ¿No te lo dijo? Se murió. Él se murió. Pero no se murió al día siguiente. No, no, no. Pero bueno, tantas cosas que pasaron. Él me hizo un informe de como de 14 páginas escrito por él, indicándome todo lo que estaba metido que la DCI tenía ya seguido. Inclusive a los hermanos Ochoa, Ochoa, a todos los militares que estaban en la cabecilla, Ular Pietre, Caldera, Burre de Rivas. Toda esa gente me la nombró en una... Y me explicaba en ese informe de como de 15, 20 páginas qué hacía cada quien. Y eran los notables que estaban conspirando con un sector empresarial de los cuales estaba Marcel Graniel y estaba el señor Sinero en esa lista. Que yo tengo en mi casa también. Bueno, en mi casa la tengo protegida. Entonces, llegamos a Maiketía. No había tiempo de subir a Caracas porque el avión salía. Era para Europa, para la conferencia en el Foro Mundial Económico en Davos. Y nos cambiamos en el aeropuerto y embarcamos en un avión privado, un avión comercial de Swiss Air y nos fuimos para Europa. Llegamos allá. Bueno, subo la cumbre y nos regresamos. Cuando regresamos, Pérez me dice necesito llegar más temprano a Caracas. Estábamos en Nueva York. Yo fui a hablar con el servicio secreto y les pedí que apuraran el rastreo del avión y nos venimos hacia Venezuela. Y en ese trayecto, por factores climatológicos, meteorológicos, el avión ahorró 10 minutos de vuelo. O sea, llegamos 10 minutos antes. Al aterrizar, yo me comunico, antes de aterrizar, mejor dicho, me comunico con la torre de control desde el avión. Ahí siempre hay un oficial de inteligencia en la torre de control. Le pregunto, infórmame cómo está la situación. Todo perfecto, sin novedad. Un mayor del ejército, de la Guardia Nacional. Aterrizamos, o aterriza el avión presidencial, y observo que a ambos lados del avión van unas patrullas de la DICIP, que en aquel entonces eran pintadas de amarillo, amarillo intenso. Y llamo al Edelkán, al que está en la torre de control, le digo, ¿qué pasa con esas patrullas? Me dice, bueno, están apoyando al presidente. Seguridad. Me extrañó, porque siempre lo que iba a ir era el carro bomba detrás del avión, al lado del avión. Bueno, cuando llegamos a la rampa 4, había como 100 personas. Y Pérez no le gustaba que nadie lo recibía. Entre ellos el ministro del Interior y el ministro de la Defensa, director del aeropuerto, protocolo de aeropuerto, general Lecia Madrid, comandante Regional 5, el subjefe de la Casa Militar, 80 soldados del regimiento, tomaron la pista militarmente hablando. Yo, mira, Jun, ¿qué es lo que pasa? No, nada, nada, nada. No pasa nada. El presidente, nervioso, o una mirada inquisidora, comienza a recorrer la pista y a recorrer las personas que están ahí y le dice al ministro, ¿qué es lo que pasa, ministro? El ministro de la Defensa le dice, rumores, presidente. ¿Cómo? ¿Cómo que rumores? No, metas en el carro. Y lo grita. Y mete también a Vilavivas en el carro. Y se van. Yo me quedo en el aeropuerto porque yo no tenía carro en ese entonces, oficial. Y el subjefe, general retirado, Jun, retirado y fallecido, Jun Díaz, me dice, véngase conmigo. Yo me subo a Caracas con el subjefe, el coronel Jun. Muy lento. Yo le digo, Jun, apúrate, quiero estar en mi casa. Estoy cansado tres días prácticamente sin dormir. Casi sin vallando porque estaba nevando y yo hice un escándalo, un problema en la suite que reservamos en un chalet suizo de cuatro personas y yo estaba ahí alojado, la doctora Beatriz Rangel y estaba, creo que era Miguel Rodríguez también. No me acuerdo del cuarto. Salimos, bueno, en el tránsito del aeropuerto a la casona, el doctor Ávila me llama y me dice, almirante, preséntese a la casona a las cuatro y media, cinco, que va a haber un pronunciamiento especial del presidente Pérez. ¿Cuatro y media, cinco de la madrugada o de la tarde? La madrugada, la madrugada, era el tres, era el tres a las once de la noche a la madrugada del cinco, del cuatro, perdón, del cuatro. Yo no tenía carro, llamo a Miraflores, le digo a un guardia de prevención, mira, mandan que a las tres de la mañana un vehículo me venga a buscar a mi casa para ir a la casona. Eso se queda establecido. Me echo una ducha, me pongo en el periódico, por cierto, en ese periódico apareció que yo era un corrupto del turpial y yo me sorprendí cuando vi ese periódico y eso escrito en la primera página. Y yo, coño, ¿qué es esto? Me preocupé por la denuncia pública. Entonces, me acuesto, me recuesto allá a descansar. Suena el teléfono, intermediterial, el ayudante de la primera dama, mayor de la Fuerza Aérea que murió en un accidente en la Carlota, se trayó el avión en la Carlota y me dice, gritado, almirante, nos están matando, por favor, ayuda, ya hay varios muertos en la casona. Yo, espérate que yo te doy apoyo. Me vestí y me fui para el palacio. Yo no iba a coger para la casona, yo tenía que ir para el palacio. Pérez estaba en la casona y saliendo yo de mi casa me reportan el presidente en destino al palacio por radio. Yo, bueno, ya ahí nos vamos a ver. Ya yo sabía, ya yo sabía que había un golpe. Ya había una movilización militar. Entonces, llegó al palacio. Cuando voy, cuando estoy en la puerta del despacho, el presidente está hablando con Alfaro Ucero y a Vila Viva. Pero era una conversación como un reclamo, como un regaño. El presidente estaba fuera de control diciendo una cantidad de cosas fuertes y yo dije, bueno, déjame, espérame en la puerta. ¿Qué cosas fuertes decía? Bueno, que había una movilización militar, que la inteligencia no haya funcionado, que ellos estaban en Venezuela y no le informaron que cómo era posible que estuvieran atacando la casona y nadie sepa. Y él acababa de llevar a la voz y qué pasó en Venezuela que no se detectó la conspiración. ¿Por qué ocurre? Eso es reclamo. Pero en esos momentos que el presidente estaba... ¿Y qué le contestaban ellos? ¿Ah? ¿Y qué le contestaban ellos? Nada, silente. No hablaban ninguno de los dos. Por lo menos me interesa tuve. Después, escucho un ruido afuera y salgo por la puerta principal de ingreso del presidente, de la puerta presidencial, y observo que viene un tanque entrando al palacio, tumba la puerta principal arriba, viene otro tanque atrás, pasa por encima un carro, lo aplasta prácticamente y el primer tanque, el primer blindado dragón, comienza a disparar desde la torre con la ametralladora sobre los techos del palacio. Realmente a mí me impactó y yo digo que me hice pipí porque no había cómo, sino caigo ahí como un condorito, por el impacto emocional del tanque disparando. Yo creí que era la infantería marina porque ya había informaciones de que la infantería marina había un malestar creciente contra el comandante de la armada dirigido por el almirante Gruber Oderman. Entonces, salgo corriendo, ah bueno, del tanque se baja un oficial mayor, no me acuerdo el nombre en este momento, y dice lo vamos a matar como unos perros. Salgo corriendo para mi oficina, me acuesto en el piso porque los disparos eran cruzados con los tres escoltas que iban en el palacio más el maestro Jara que estaba jefe de la caravana que también enfrentó a los conspiradores, a los rebeldes y yo no había qué hacer. Entonces, con el teléfono interministerial llamé al ministro, no lo consigo, llamé al comandante del ejército, me atiende en las rojas y me dice no sé qué es lo que está pasando, no te puedo apoyar y me tiran, me tranca el teléfono, lo vuelvo a llamar, digo, mire general, yo soy el jefe de la casa militar y yo le estoy diciendo que hay una movilización, estamos rodeados de tanques y usted tiene que apoyar al presidente como comandante del ejército. Me dice, no puedo, me tranca, llamo a la hermana, no consigo a nadie y llamo a la aviación, tampoco, llame a la guardia, hablé con el general Maya que era comandante de la guardia, me dice, carra tú, es una conspiración, una revolución, una rebelión militar del ejército, dame dos horas para controlar Caracas y así puedo garantizar la seguridad del presidente. No, general, yo no puedo esperar aquí dos horas, estamos rodeados, ya tenemos los rebeldes dentro del palacio, no puedo esperar. En ese momento decido salir a hablar con el presidente, de mi oficina al presidente, que esto queda como a 30 metros de distancia, yo me metí por un sótano, un pasillo interno, atravesando el salón del Consejo de Ministros y subo por una escarrería vertical y aparezco en la parte superior del despacho presidencial y me consigo, yo todavía en el hueco metido, apoyado en los dos brazos, me consigo al presidente, al Edicán fue mayor, Rommel fue mayor, Rommel, Rommel Renfeld, a Vilaviva y al Faro, los cuatro parados enfrente de mí, subo, me incorporo, me paro frente al presidente, vengo a buscarlo para sacarlo de aquí, presidente, me dice, no, yo no voy a salir aquí, yo no soy ningún cobarde, esos fascinerosos militares traidores tienen que ser detenidos y utilice las armas que tengan, que sean necesarias para repelerlo y para neutralizarlo, le dije, presidente, son 20 tanques de Aragón y 200 y pico soldados, el regimiento no puede con fusiles repeler ese ataque, hay demasiado poder militar para enfrentarlos y va a haber muchos muertos, ya en ese entonces había 8 soldados muertos y 36 heridos en el palacio y regimiento, 5 tanques en el palacio, 3 en el palacio blanco, 3 en el regimiento de guardia de honor, 2 en Carmelita frente al banco central, 2 en la plaza de Paguita hacia la vía hacia Catia y 3 en la plaza Oleari en el silencio, o sea, toda esta zona estaba sitiada por los rebeldes. Cuando Pérez me dice, sácame entonces del palacio, tienes 5 minutos, yo salí del despacho, me dirigí al sótano, preparé el vehículo, reventé una puerta de vidrio de seguridad que veí, que yo había mandado a asegurar, porque yo también tenía mi intuición y yo, si aquí vienen a tomar el presidente, lo van a tomar de noche y van a entrar por debajo. Entonces esa puerta la mandé a trancar con seguro y una tranca, pero cuando llegué a abrir la puerta yo no tenía las llaves, la tenían los bañordomos del palacio y tuve que reventar la puerta de vidrio y voy a buscar al presidente, lo traigo, apagué las luces, tomé unas cortinas y por temor a que se pudiera caer lo agarro por un brazo, brazo izquierdo, usted me dice, suéltenme, que yo conozco esta vaina más que usted, yo no presidente, para que no se caiga, yo no me caigo y seguimos corriendo, paso corriendo, Alfaro y a la Biblia se quedaron atrás 50, 60 metros, llegamos a la puerta, saco al presidente, pido dos voluntarios, se meten dos voluntarios en el vehículo, se mete el jefe de la escorta civil, el comisario entre comillas, porque no era comisario, era hijo de Erasto Fernández y fue nombrado porque tenía una persecución a Esperanza Martinoz, que estaba enfogada, entonces para aliviar esa tensión que había ahí, Pérez lo nombra comisario y lo pone a mi orden, cosa que nunca aceptó este comisario, es más, dijo que él me había hecho preso y que me había apuntado con una metralladora, una cantidad de mentiras, salimos del palacio, espérate un instante Carratú, tengo aquí la prensa del día siguiente para que lo confirmes en cuanto a los muertos ya que mencionaste muertos, aquí está la prensa, bueno, aquí tengo el últimas noticias del día siguiente, pasan de 200 los muertos por frustrado golpe militar, por otro lado tengo el Universal, 14 militares muertos y 51 heridos, realmente cómo fue la cosa de la matanza, la escuchamos. Ok, la información sobre las actividades que estaban ocurriendo en Caracas durante la rebelión la proporcionaba el director del tránsito terrestre, el general de división de Virgada Ojeda, Venezuela, director del tránsito terrestre a nivel nacional, él es el que me alimentaba a mí la información sobre los sucesos en Venezuela y yo se la pasaba al presidente, porque en ese momento todo el mundo quería saber de todo y lo que decían era confundir y era pura mentira lo que estaban diciendo, era como desdibujando la realidad. Ojeda me reporta a mí y Pérez lo dice por televisión esa noche del 4. 29 muertos en el área capital y aproximadamente nueve o a diez muertos en el interior Carabobo, Aragua, Maracaibo y el estado Táchira que fueron los estados más convulsionados. En Miraflores aparte de eso los muertos hubo 36 reídos graves de los cuales tres parapléjicos porque fueron disparos en la columna. A un soldado le arrancaron en los brazos de un solo disparo en la casona. En la casona hubo tres muertos del régimen del regimiento y dos oficiales y dos policías de la policía de Chacá de Sucre. Dos policías que venían en un jeep y dos oficiales que fueron aparentemente muertos por un comisario de la ICIP que los enfrentó frente a la casona. En la casona hubo tres muertos. Quiero retomar la salida del palacio salimos apresuradamente corriendo un gran riesgo por la única puerta que estaba despejada en las seis puertas de salida todas estaban bloqueadas por un tanque esa puerta que al azar escogí yo favorablemente no estaba obstruida venía un tanque a destruirla a obstruirla pero no llegó pasamos esa es la puerta que da hacia Solís la esquina de Solís nos dirigimos a la Cota Mil y Pérez decide porque me llama el comisario de Fren de la escorta del señor Cisneros para descanse me llama y me dice aquí lo podemos recibir cuando venga y salimos y fuimos para allá. Ah y por eso fue que no fueron a Radio Caracas que le quedaba más cerca de Miraflores. Había un cortocircuito entre Pérez y Radio Caracas pero él me dijo a mí vamos a ondas populares esa Roma estaba eliminada de hace tiempo o sea no existía como radio pero yo mismo es de los mismos dueños de Radio Caracas pero me imagino que la misma presión que tenía el presidente el asalto los nervios porque por más que sea tú puedes ser muy valiente pero mientras tú no dominas la situación tú estás expensa eres disuadido de actuar se fueron a Benevisión pero en el plan pero quiero decir lo siguiente quiero decir lo siguiente desde Maiketía hasta la Casona el ministro Ávila me llama y me dice hay un cambio importante una decisión importante a las 4 de la mañana váyese para la Casona yo le pregunto al ministro Ávila Vivas y todavía no me responde qué pasó en el carro qué discutió Pérez Conchoa qué escuchó usted en qué participó en esa conversación a tres personas presidente ministro de defensa y ministro del interior la clave de la seguridad del país en ese momento bajo una rebelión militar Ávila Vivas no me ha dicho ni una coma algo esconde algo pasó ahí que no quieren que se sepa o no les interesa que se sepa es una interrogante grande que define muchas cosas que ocurrieron a posteriores porque tú eres el jefe de la casa militar o sea que tenías la obligación de saber qué era lo que estaba pasando en todo exactamente y que Pérez me tenía que decir a mí y no me dijo nada y el ministro tampoco y el ministro de defensa mucho menos con quien ya tenía yo un cortocircuito muy grande bueno ok pero entonces están yendo para Benevisión y qué decía Carlos Andrés a quién llamaba con quién se comunicaba qué te dijo Pérez no llamaba por teléfono yo tenía la llamada telefónica a través del teléfono del vehículo del vehículo que era del presidente Lucinchi tenía un teléfono instalado todas las llamadas eran llamadas de Miraflores de algún Edecán ninguno del ministro de la defensa el ministro no llamó al presidente Juan Pérez no habló en ese momento con nadie quizás con la casona quizás con la familia de Cecilia Matos porque Cecilia Matos no estaba en el país pero está en las hijas es importante que te diga esto esa noche yo tenía responsabilidad directa de proteger al presidente porque era mi cargo proteger a la casona porque era la familia presidencial proteger a las hijas de Pérez con Cecilia Matos porque era la hija del presidente y proteger al presidente haitiano derrocado Aristide yo tenía cuatro tareas importantes para mi cargo en ese momento en un carro yo designé al mayor brazo causa del regimiento váyase y me proteja al presidente Aristide encárguese de él y llévelo para donde sea preferiblemente la embajada canadiense o la embajada de Francia lo llevaron a la embajada de Francia pero custodiado por la casa militar y bajo mi responsabilidad es otra cosa que nadie conoce y nadie sabe primera vez que lo digo entonces llegamos a Benevisión yo me paro pero en ese trayecto que iba a decir que supongo que estaría richísimo con lo que estaba pasando decía muchas groserías criticaba mucho a los militares que eran unos traidores que durante sus dos gobiernos él fortaleció la parte social de los militares y le salen con esta vaina que los generales son unos traidores pero no nombra Ochoa que es lo que a mí me extrañó en ese vehículo no lo nombra dice militares en general también dice que el partido le estaba echando mucha vaina y que los empresarios estaban presionándole para que el paquete no fuera implantado el cambio político que él pretendía llevar adelante con Miguel Rodríguez eso es lo que decía él y fueron que 20 minutos por cierto nos fuimos contra flecha y él estaba pendiente de un choque cuidado con un choque métase para la derecha él mismo pretendía dirigir al chofer y hablar por teléfono y hablar conmigo usted me dice no diga que yo voy aquí yo no voy a decir que usted va aquí va aquí voy a decir que voy yo y así le dije Efraín me puedes sacar al aire al llegar si vente que te saco al aire y cuando llegamos yo llegué con Pérez me paré frente al carro presidencial y le dije al escorte a los cineros que estaban rodeando la estación televisora aquí traigo al presidente y abrame la puerta pero si pero si Benevisión hizo todo eso y permitió todo eso es que estaba de acuerdo con defender a Carlos Andrés Pérez contra el golpe si por ahí no estaba Cisnero Cisnero estaba aprobado Cisnero estaba fuera del país Cisnero estaba fuera del país bueno es que la cosa de Cisnero lo de Cisnero era algo como era como navegar en dos aguas él tenía una pretensión de ponerle la mano a la Cante B encargarse de Conatel lo pararon hubo una una venta de la Cante B y los que entraron a perturbar a evitar que se produjera la decisión de vender Cante B fue el economista Guerra Pablo Medina y uno de los secuaces de Teoropecov que entraron a la sala donde estaban se estaban reuniendo para esa decisión y hubo que suspender porque rompieron sillas mesas tumbaron cámaras formaron un desastre y hubo que suspender la venta la apertura de sobres para la oferta más importante en dinero entraron por detrás y el cabecilla es el economista Guerra ese que anda por ahí hablando mucho que yo no lo critico pero porque actuaba de esa manera en ese entonces entonces es la dualidad de los hombres y que en la medida que Chávez fue ganando ganando poder y dominando las élites venezolanas estos tipos se fueron cambiando de posición fueron cambiando de actitud frente al gobierno hasta que se enfrentaron al gobierno y fueron perseguidos bueno ese ese producto de estudios posteriores en Benevisión llegaron a Benevisión en Benevisión el periodista Arturo Vilar prepara el estudio que está adyacente a la oficina de Cisnero y espera sale el aire y para mí militar que soy y que he analizado este proceso de diferentes puntos de vista Pérez emite un discurso político como comandante en jefe primera vez que yo escucho un presidente hablar de esa manera le ordeno a los militares regresar a su cuartel y ponerse a la orden de la constitución y de sus comandantes naturales pero es que el presidente de la república es el comandante en jefe sí pero ninguno regresó ninguno regresó a los cuarteles se quedaron alzados y los que estaban escondidos porque la conspiración del 92 tenía una segunda etapa la primera etapa era occidente y la otra era oriente maturín ciudad bolívar parte de huarico kumaná anzuategui esas unidades militares estaban también comprometidas pero cuando Pérez asumir control por televisión se canceló el empleo de esas unidades o sea cesaron de conspirar o se retiraron o se asustaron lo cierto es que en venevisión Pérez habla solo y me llaman por teléfono de huarico y me dicen mira carratú un coronel de la guardia nacional activo me dice por San Juan de los Moros están volando aviones a reacción a esta hora de la madrugada eran como las 2 de la mañana yo llamo al general Pérez Niño a la base de la libertador y le pregunto Pérez confirmanme si hay aviones de combate en el aire Pérez me dice yo te aviso hasta el día de hoy no me ha avisado pero si había aviones allá en venevisión que dirigentes civiles estuvieron apoyando a Carlos Andrés Pérez en ese momento crucial para la democracia Eduardo Fernández fue el único tengo entendido que fue con Eduardo y el que era presidente de la CTB o jefe administrativo de la CTB que creo que ya murió también que se presentó a última hora yo no yo no dejé pasar ni a Eduardo Fernández ni a Tar lo dejé afuera esperando ¿por qué? fui a hablar con el presidente y me dice déjelo pasar que me interesa que hablen subieron al piso de venevisión sí porque yo no sabía quién era quién en ese momento quién es quién todos traidores un golpe de velado a las 10 de la mañana del día 3 nadie toma medidas Pérez en el aeropuerto nadie le dice nada el ministro se hace pendejo el ministro del interior no habla el ministro desaparece los comandantes de guarnición que allí llamé no aparecen los comandantes de fuerza no aparecen ¿en quién crees tú? en nadie en el cargo mío en ninguno claro pero me dice dígale que suban los voy a abrir los voy a las puertas de la planta y los llevo a hablar con Pérez habla el Eduardo Fernández y como a la hora llega el almirante Huiz y Calcuendo fueron muchos la mayoría armados de ametralladoras de pistolas fueron como 200 personas del gobierno no ministros yo vi yo vi muy pocos ministros ahí Miguel Rodríguez estaba en Europa el ministro Durán estaba la doctora Rangel estaba fuera de Venezuela en fin todo 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 solo el presidente solo por primera y después siguió solo entonces llega Figueredo armado y empieza a dar instrucciones ahí como autoridad después del presidente y deciden que el presidente vuelva a hablar y Pérez habla de estudios gigantes de Benevisión que había mucha gente ya no todos estaban apoyando al gobierno a lo mejor sí pero yo creo que estaban más que todo eran asustados por la la intentona militar masiva que hubo esa noche que después se supo en todos los estados al principio no Pérez habla y me llama después que habla que está hablando yo estoy hablando con Sofía Inver que pasa el cáncer no sé si se murió si se murió bueno disculpa si se murió hace tiempo estoy hablando con ella y llega Pérez a hablar conmigo me dice almirante vamos para el palacio ya no me quedo más aquí y bueno presidente déjeme llamar al palacio a ver cómo está la situación 3, 3 y cuarto de la mañana no llegamos a las 4 y llamo al coronel y le digo mira Jun cómo está la situación bueno se están entregando no no yo lo que te quiero decir es que si tiene el regimiento y tú control del palacio y si puede si el presidente puede llegar al palacio Pérez me escucha hablando me quita el teléfono de la mano y habla con el general Jun le ordeno que tome medidas que ya vuelve saliendo para el palacio y habla un general que no me acuerdo el nombre ahorita familia de Cecilia Mato o casado con familia de Cecilia Mato y le dice al general comandante de la 3ª División de Infantería del Ejército en Fuerte Tuna tome la carlota antes del amanecer y y al llegar al palacio yo quiero que me dé parte desde la desde la carlota donde estaba Chirino con 60 soldados muy mal equipados y ese 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 recurso rebelde fue develado fue controlado a las 4 de la tarde del 4 no en la madrugada quiero decirte algo que te me fue cuando veníamos en el carro de Milaflores a Sabenevisión el presidente me repetía incesantemente almirante tenemos que dominar esto antes del amanecer si el pueblo sale se cae la democracia tenemos que mantener el pueblo tranquilo en calma y que yo pueda manejar el control de la ciudad militarmente no podemos permitir que amanezca con el control de esta gente eso me lo dijo Pérez unas 6 veces en ese trayecto vimos un helicóptero o yo vi un helicóptero que iba volando paralelo a la Cota 1000 y que iba a aterrizar en la Carlota no en la Carlota aterrizó en el en el campo de golf del Valle Arriba y ahí bajaron armas esas armas eran para algunos civiles Pablo Medina y esa gente que estaban asociados al golpe con Chávez eso tampoco se logró no llegaron a recibir esas armas ahora fíjate lo que es la vida en ese mismo día a esa misma hora en esa misma ciudad un presidente un hombre llamado Carlos Andrés Pérez arriesga su vida y tú también con él ok para defender su gobierno y tú la democracia y tu obligación y en cambio otro está escondido y se aisló en lo que en el museo militar que ahora se llama Hugo Chávez o no sé qué cuento y ese que se escondió cobarde y se aisló hasta de la mujer de su vida que lo llamaba y había cortado todo se llama Hugo Chávez en la contradicción histórica en la contradicción histórica de los hechos de los hombres que no se dan a conocer y esa es una ventaja de los medios de comunicación de proyectar la realidad de lo que pasó sin sesgo sin ningún tipo de modificación real o fanática de lo que puede haber ocurrido y no fue o lo que ocurrió y fue depende entonces llegan a Miraflores y qué pasa regresamos a Miraflores a mí se me pega atrás en la caravana el ministro el Carlos Blanco Ávila Vivas Durán y otros más que querían ir con el presidente y yo no no pueden ir con el presidente vamos solo y yo lo ordené porque la DCI me mandó un comisario llamado Matarrás el comandante de los comandos de la DCI a apoyarme en Benevisión y entraron por las ventanas por el techo y controlaron Benevisión esa noche y nos acompañaron hasta Miraflores yo le dije a Matarrás no me dejes alcanzar a nadie por ninguna parte que no se acerque nadie al carro presidencial por favor y la guardia me mandó 60 soldados de la guardia al mando de otro general que se portó muy bien también con el presidente y lo acompañó en el despacho todo el día y toda la tarde y al día siguiente entonces podemos tú podrías afirmar que el presidente solamente contaba con la DCI y con la guardia nacional sí y la casa militar en parte más nadie ni el partido ni los otros partidos ni más nadie se atrevió a apoyarlo el cuatro en la noche Eduardo Fernández no estaba representando a Copey él fue a moto propio claro era Copeyano verde de cara verde pero él habló en nombre de él y su partido claro lo es el partido pero una cosa era él y otra cosa era Caldera que era el partido no se había producido la ruptura entre Eduardo Fernández y Pérez definitivamente no había aparecido el chiripero que fue lo que también acabó a los partidos políticos de Venezuela ese trasvase de gente por intereses crematísticos y de interés político o de poder eso acabó con los partidos de Venezuela antes que Chávez pero bueno esa es mi opinión llegamos al palacio entramos al palacio cuando estamos llegando entrando al palacio aparece el ministro esperando a Pérez en el palacio y le dice Pérez le dice ¿qué hubo ministro? buenos días ¿qué hay? y el ministro le dice no hay novedad y yo coño y esa sangre en el piso y esos zapatos y ese casco de un hombre herido evacuado herido de la casa militar del palacio ¿qué pasó ministro? no me responde entramos al despacho todos Pérez se para hablar nuevamente al país tercera locución y el ministro de la defensa se para al lado del presidente que no le correspondía estar ahí porque no lo apoyó en venevisión ninguno del alto mando ni nadie apareció públicamente apoyando al gobierno que tenían como hacerlo del ministerio de la defensa o una convocatoria general lo que pasa ahí hubo miedo y compromiso estaban esperando la caída de Pérez para ellos aparecer como redentores es más la información de inteligencia decía que el nuevo presidente de Venezuela iba a ser Fernando Ochoa Antich no Chávez la información que yo recibí y se la llevó al presidente por escrito secreta Burrell Rivas Viva Terán Ular Pietri Fernando y Enrique Ochoa eran las cabecillas principales de ese informe que me pasó a Miladín en la madrugada junto con los batallones comprometidos que eran más de 15 batallones comprometidos en la rebelión militar eran como unos 6.000 hombres 7.000 hombres bueno llegamos al palacio Pérez habla y se le para al lado habla no se le para al lado Ochoa y entonces a Vilaviva Carlos Blanco y otros le dicen a Vilaviva Diego Arria le dicen a Vilaviva párate que estoy en la autoridad civil y prácticamente carga a Vilaviva y lo paran al lado del presidente ahí Pérez hace el discurso a la ciudadanía está todo bajo control se están entregando los rebeldes son una agrupación minoritaria las fuerzas armadas están controlando todo porque en efecto lo controlaron ejército guardia y armada en cierta manera y Ochoa intenta hablar después que Pérez termine el discurso y Pérez le dice cállese la boca aquí hablo yo como comandante jefe y presidente de la república él le cortó la cara a Ochoa yo diría bueno hasta que llegó digo yo viéndolo como militar y con todo lo que trasciende en el medio militar de una rebelión donde el alto mando militar no aparece donde no toman medidas precauturativas el día 3 que ya estaban las tropas en la calle estaba movilizada y que ya estaba denunciado la rebelión militar entonces ese alto mando militar pedió entidad y pedió autoridad había que reemplazarlo inmediatamente para cambiar la fisionomía la estructura de poder o de mando en la estructura militar y Pérez no lo hizo a pesar de que se lo pedí espérate no solamente Pérez no lo hizo sino que casi de inmediato y en el gobierno de Pérez la mayoría cerca del 95% de los oficiales alzados volvieron sin castigo a sus cuarteles como si no hubiese pasado absolutamente nada ayer exactamente ayer yo como militar digo esto es una conjura aquí hay más gente yo comencé a investigar y descubrí muchos generales que estaban en la conspiración pero por miedo no aparecían bueno en ese grupo se incluyó al capitán Miguel Rodríguez Torres no Miguel Rodríguez Torres Blanco La Cruz Florencio Porras pero es que Miguel Rodríguez Torres fue el encargado de asaltar a la casona donde estaba la mujer y los hijos de Carlos Andrés Pérez en combinación con el comandante del batallón de custodia de la casona ¿cómo interpretas tú eso? de Carlos Andrés porque así como se portó como un verdadero valiente ¿no? en todas esas horas y tú eres testigo de eso ¿qué pasó después? al presidente le faltó malicia o no creyó en lo que yo le decía porque si él llega a hacer algo de lo que yo le recomendaba como presidente destituye el alto mando militar pase el juicio cambie los comandantes de guarnición de una vez reemplácelos ejecutivamente ay pero por favor malicia Carlos Andrés Pérez que es uno de los políticos la única explicación que yo puedo asomar en este momento es que también estaba en la cooperación contra él bueno casi porque se quedó paralizado solo déjame contarte esto después es que no solamente reintegraron el servicio activo a esa gente sino que se iniciaron los sobreseguimientos con Carlos Andrés Pérez suspendieron en juicio el juicio a 42 oficiales entre ellos Jesús Rangel Silva Jesús Rafael Suárez Churión Rodolfo Clemente Marcos Torres entonces ¿cómo interpretas tú eso? déjame explicarte mi punto de vista porque yo hice un seguimiento de esos sobreseguimientos y hablé con el presidente yo lo hablé claramente con él pero déjame decirte el presidente yo le digo destituye al ministro ahí aparecen Calderón Berti y aparece Eduardo Fernández integrándose en el equipo de gobierno del presidente el apoyo de Copey al presidente yo fui testigo es que yo creo que cuando Eduardo Fernández fue a hablar valientemente por cierto Eduardo Fernández esa noche ok estaba hablando también en nombre de Copey bueno está bien yo no te digo que no y la figura era de color verde clorofila con él en donde parara destilaba clorofila y Calderón también vamos a estar claro y quien era el partido que apoyaba a la democracia a Dey Copey el más estaba apartado comunista apartado otros partidos periféricos no tenían la fuerza social para tener la cara sí pero Eduardo fue Eduardo reconozco que sacrificó su candidatura él la sacrificó ahí apoyando a Pérez y Calderón verte quizás su prestigio como técnico en petróleo de Venezuela pero yo no entiendo según un momento de crisis que tú te estás ahogando como gobierno que la democracia está en manos de cuarteles alzados y traidores tú le quites el salvavidas al náufrago y lo dejas solo en el mar eso no es aceptable sea del partido que sea y sea de la persona que sea yo ahí no entro en consideración yo ahí no entro en consideraciones de ningún tipo el tipo que es traidor es traidor toda su vida pero para completar la cosa Fernando Chubantich que visitó a los detenidos allá en San Carlos y les prometió abogar para lograr que fueran puestos en libertad siempre y cuando demostrarán de que no iban a hacer otra vez un golpe el mayor Arevalo Cedeño jefe de operaciones de la casa militar me llamó y me dijo el principal traidor es el ministro Ochoa mirando él estaba con nosotros en la cooperación a él hay que destituirle y pasar el juicio también por traidor y le puedo dar los nombres de todo lo que pasa es que con la con el volumen de información que había y de repente Pérez nombra Ochoa canciller y yo voy a hablar con Pérez y le digo ¿por qué lo nombra canciller presidente? si es un traidor usted mismo lo aceptó yo se lo di en su cara que es un traidor ¿y qué te dijo? tengo que mantenerlo fuera del país porque es un hombre peligroso en Venezuela no puede estar en Venezuela y lo sacó el país usted puede analizar cuántos viajes hizo y hacia dónde fue Ochoa como canciller paseó por el mundo pero no regresaba al país se quedaba siempre fuera pero lo hizo pero no contó con que el alto mando militar iba a tapar te voy a decir lo siguiente el director de justicia militar y Ochoa le llevaban al presidente toda la semana la lista de los oficiales comprometidos que pasaban de 1500 en todos los grados para sobreseerlos yo me metí al despacho o al despacho no a la oficina del presidente con Laura Laura Robles le decía coño Laura dame la lista que trajo Ochoa que quiero leerla entonces Laura me daba copia yo tengo esa copia guardada de todo lo que llevaba Ochoa el que le presentaba al presidente la lista de los que iban a sobreseer o perdón no sobreseer a perdonar porque fueron llevados y fueron llevados engañados y voy a traer un momentico cuando veníamos entrando al palacio a pie desde Carmelitas al palacio de Miraflores pasamos delante de las tropas rendidas 200 hombres arrodillados en el piso sentados en el piso y yo me quedé atrás y le pregunté a uno de ellos ¿cómo es eso que ustedes llegaron aquí a tomar qué? me dice nos dijeron que veníamos a defender al presidente nos engañaron al mirante así como engañaron a las tropas y a los batallones engañaron a muchos oficiales y eso es lo que Pérez decía porque por el contrario Pérez nunca permitió la liberación de los siete comandantes más otros Santeliz también estaba metido en el paquete el mismo Ochoa lo que pasa es que Pérez era muy noble con la familia de Ochoa y con el papá de Ochoa alguna razón familiar antigua había en esa familia en Rubio Pérez me dijo que ellos eran ellos eran soportes de la familia de Pérez cuando se murió la familia el papá y la mamá de Pérez y los Ochoa asumieron una especie de tutoría sobre Carlos Andrés Pérez y algunos hermanos entonces hay un agradecimiento familiar pero este es un bandido este es un traidor bueno ok ya va esta noche ahora resulta que yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero aprovechando tu oportunidad que estamos hablando de esto porque yo quiero quitarle la careta pública al general Ochoa que está enfermo por cierto me dijeron no sé si es cierto que él ha vivido detrás de la burbuja en la cresta de la ola apareciendo como demócrata y en las fuerzas armadas cuando un soldado un soldado se le insubordina a un comandante pelotón cambian al comandante pelotón al comandante del batallón y al comandante del regimiento son los responsables que se insuborine un soldado fue un 7000 donde queda el ministro su responsabilidad como ministro y como general poder ejecutivo del estado designado por el presidente comandante en jefe y no fue leal donde queda el alto mando militar que es parte del alto mando militar del poder naval y de estructura de defensa traidores tú no puedes mantener traidores de un comando porque de ahí para abajo todos son traidores y si se te alzó el 10% del ejército menos tú tienes que borrarlos del mapa quitarle la autoridad y degradarlo o meterlo preso a juicio pero tú no puedes dejarlo en el cargo perfecto pero él lo dejó era hablar sobre ti que arriesgaste tu vida a favor de carlos andrés pérez a quien querían matar a él y a su familia pero crees que resulta que carlos andrés pérez se enfrentó y triunfó contra los conspiradores del 4 de febrero pero después de eso los senadores de acción democrática votaron para destituirlo a él de presidente y no solamente eso y no solamente eso sino que una vez que años después triunfa en las elecciones Chávez Frías ok que siempre sacan la famosa foto de Caldera y el otro cuando le entregan la la ¿cómo se llama? la banda presidencial como era obligatoria en una democracia aseguramenta aseguramenta es que carlos andrés pérez asistió al acto y le estrechó la mano a Hugo Chávez ¿cómo se explica eso? explícamelo tú yo lo llamé yo estaba en mi casa y vi cuando el presidente Pérez se para se mete el teléfono en el bolsillo izquierdo del partón porque hasta ese detalle lo observé y le da la mano a Chávez Chávez le da la mano de una manera displicente le ve la cara y voltea la cara pero le da la mano yo llamo inmediatamente al presidente Pérez desde mi casa le digo presidente ¿qué hace usted saludando al asesino? al hombre que intentó matarlo que prácticamente lo saca del poder con el apoyo del Congreso de la República del Partido de Acción Democrática y las fuerzas opositoras a su gobierno empresarios inclusive almirante esa es la democracia hay juego democrático yo no presidente ese es un asesino lo acaban de sobreseer y es presidente ¿cómo puede ser eso presidente? hablamos en persona me cortó ya va ya va ya va ya va una cosa lo acaban de sobreseer y acaba de ser presidente no lo sobreseyeron años antes cuando no tenía ninguna popularidad ya y que era el último que quedaba en sobreseimiento porque desde Carlos Andrés Pérez pasando por Ramón J. Velázquez pasando por la conferencia episcopal pasando por la sociedad en general querían que los liberaran que no los encuiciaran que es muy diferente y que Hugo Chávez hizo lo que solamente Rómulo Baitancur cuando no lo querían los jóvenes de Acción Democrática en el 59 como presidente se impuso porque ese hombre que también tenía carácter y pantalones fue de puerta en puerta por todo el país y logró el voto para ser presidente bueno lo mismo hizo Chávez fue de voto déjame decirte mi opinión déjame tienes razón porque tú lo estás viendo desde el punto de vista ciudadano de algunas cosas que yo no presencié déjame decirte lo siguiente a Mirafló y fue todo el mundo a pedir la liberación de los rebeldes a que los perdonaran y el presidente Pérez siempre mantuvo una opinión no van a juicio y después que vayan a juicio y se determine el compromiso de ellos y otras personas y porque no fueron a juicio inclusive en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en los dos años porque porque los jueces no querían juzgarlo porque el presidente del Tribunal Supremo Rodríguez Corro no permitió que la judicatura tuviera acción y Pérez tuvo que contratar a un capitán de navío retirado abogado para que dirigera la corte marcial que los iba a juzgar no lo dejaron actuar el doctor Urbaneja capitán de navío retirado de la Marina lo vi en Miraflores y ya ve mucho en Miraflores nombraron un juez relator accidental el coronel Hernández Armas de la Guardia Nacional me interrogó a mí durante ocho horas el cuatro y el cinco y el cinco me dejó un cuestionario para que Pérez lo resolviera yo respondí las preguntas por el presidente y Celestino Armas respondió las preguntas políticas por el presidente pero ese ese evento al día siguiente Ochoa de un plomazo cambió el juez especial y nombró un coronel Natera y empasteló todo lo que era la investigación que se había comenzado empezando por mi declaración como jefe de casa militar en Miraflores o sea Pérez fue rodeado Pérez fue maniatado por inclusive el mismo mismo agente de su partido y mismos amigos de él que pensaban que perdonando iba a superar la crisis que era una crisis continuada desde que recibí el cargo ahora bien mi opinión como militar viejo retirado y respetuoso de la constitución cuando un militar se revela contra la democracia es el delito militar más grave que puede tener un militar llámese como se llame el presidente porque es la constitución la que está por delante es a lo que nosotros debemos respetar y siempre nos exigieron pero no puede ser que los militares sean los que respeten la constitución y el resto se pone chavaina con la constitución y no la cumple que es lo que pasa en Venezuela muchas veces incluyendo militares por cierto no lo defiendo entonces Pérez siempre se opuso y le decía al ministro esas personas hay que juzgarlas me mandó a mí cuatro veces al cuartel San Carlos averiguar con el trato que tenían los presos estos militares en una oportunidad yo fui a entrar San Carlos acompañado de un general fallecido llamado Muñoz del ejército compañero de promoción mío y cuando él iba avanzando frente las celdas a ese general lo bañaron de excrementos y miau los rebeldes yo escucho cómo es posible que esto ocurra en el cuartel el comandante del cuartel era chavista y amigo de José Vicente y permitía que las cámaras de José Vicente entraran a la celda a entrevistar a Chávez la cooperación estaba por todos lados en el alto mando en los batallones en el partido yo vi una conferencia en donde decía en Bolívar estaba Teoropecov varios y yo hablé de la relación civil-militar y yo le di a ellos ahí que el problema era que la relación civil-militar no era relación civil-militar era relación partido-militar y eso afecta a la institución militar ese tipo de relación y lo otro era relación militar con los ciudadanos bien bueno que ya nos quedan segundos se va a caer la conversación por Zoom déjame decirte que esto no es un homenaje a Carlos Andrés Pérez es un homenaje a ti por eso estás solo como murió solo Simón Bolívar bueno bueno muchas gracias Napoleón saludo a tu audiencia gracias por esta oportunidad de hablar hay mucha tela que cortar hay muchas cosas todavía inéditas que gracias a ustedes a ti a otros periodistas me han dado la oportunidad últimamente como siempre de hablar de este caso y siempre aparecen cosas nuevas porque hay preguntas interrogantes esas que tú me has hecho hoy son inmensamente grandes para responderlas en 30 minutos pero seguiremos trabajando en esto y por eso que te tomo la palabra si es posible hacer un documental yo quiero hacerlo relatando con detalles con los documentos cuenta conmigo con todo lo que yo tengo y a quien puedo señalar caiga quien caiga yo aquí no defiendo a nadie gracias dice el mirante hasta luego un abrazo hasta luego a tu audiencia muchas gracias nuevamente